Música Viendo las aguas del río, en el silencio allí tuve que llorar Añorándote amor mío, mi amargura quise ahogar Música Viendo las aguas del río, en el silencio allí tuve que llorar Añorándote amor mío, mi amargura quise ahogar Con el corazón vacío, le pregunté a la barranca por la luz de tu mirar Y un mudo dolor impío, iba rompiendo distancias para poderte alcanzar Música En las voras hay rocío del juramento que le dejaste al marchar Y se mueren con el frío en la triste soledad Música En las voras hay rocío del juramento que le dejaste al marchar Y se mueren con el frío en la triste soledad Música También las aguas del río, junto con mis esperanzas Dime, porque tú no estás Y también mueren de hastío las aves en lontananza Porque tú no volverás También las aguas del río, junto con mis esperanzas Dime, porque tú no estás Y también mueren de hastío las aves en lontananza Porque tú no volverás Música 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 Música